¿Qué es la industria textil y la industria siderúrgica? Estuvimos hablando sobre distintas industrias en la primera revolución industrial. Nos detuvimos en la industria textil y en la industria siderúrgica, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a otras industrias que también tuvieron su momento clave aunque no tuvieron el protagonismo que aparecen en los grandes manuales como la industria textil y la siderúrgica. Vamos a hablar de la industria de la cerámica. La industria de la cerámica es un capítulo notable porque Inglaterra, bueno, ustedes saben la loza inglesa, la porcelana, ¿no? Tuvo una importancia muy grande porque la industria de la cerámica va a empezar con un interés meramente ornamental o de bien de consumo y lentamente va a pasar a ser un insumo industrial, ¿no? La cerámica, como es en la actualidad que cada vez más cosas de cerámica de alta resistencia. Entonces vamos a hablar de la cerámica, ¿no? La industria de la cerámica y de la porcelana que como ustedes saben la cerámica se remonta al mesolítico. Ustedes saben que no va a ser una cuestión nueva en la revolución industrial porque la humanidad cuando en la prehistoria comienza a dominar el fuego empieza a calentar agua y barro mezclado con algún silicato y ya va a lograr endurecer bajo el calor recipientes, ¿no? O sea que la cerámica ya viene desde la prehistoria, desde el mesolítico. No obstante esto, en la revolución industrial empieza en Inglaterra con mucha fuerza la industria, la cerámica industrial, ¿no? No la cerámica solo artesanal. Por eso nosotros podemos remontarnos al pasado remoto, vamos a ver cerámica fundamentalmente artesanal, ¿no? Ustedes saben que la cerámica es una mezcla de arcilla, o sea de barro, agua y algún silicato que sometido al calor se endurece y después tiene virtudes, ¿no? Que por ejemplo es altamente resistente frente a líquidos, es altamente resistente frente a materiales corrosivos, ¿no? Para lo cual hay que someterlo a calor intenso, necesitamos hornos, si queremos hacer cerámica industrial, hornos importantes, por lo cual solo con la revolución industrial se van a poder lograr cerámica industrializada. Ustedes saben que la cerámica, además, en el campo de la historia de la humanidad, es importante para... Los arqueólogos seguían en etapas que no había escritura para analizar la evolución de la sociedad, es decir, según el grado de sofisticación de su cerámica, es el grado de evolución de una sociedad. Ejemplo, la cultura china, que logró dominar una cerámica de alta complejidad, como es la porcelana, ¿no? Entonces ahí vemos que la civilización china llegó a un alto grado de desarrollo y vemos que los griegos y otras culturas notamos por la elaboración de su cerámica, por la variedad de sus formas, por la complejidad de sus materiales, un alto grado de desarrollo de la civilización. ¿Cómo? El jade también. Eso ya es una piedra natural, ojo, ¿eh? No. El jade, no es una cerámica. Pero también, bueno, ahí nos meteríamos en otro capítulo, que es el tratamiento de las piedras semipreciosas. Bueno, la cerámica es resistente a la compresión. Hasta ustedes ven que en la actualidad, en la industria de la construcción, hay ladrillos de cerámica, ¿no es cierto? Hay ladrillos de cerámica. Resistente a la compresión, pero es débil al quiebre, a la tracción. Esa es la desventaja que tiene. Se rompe fácilmente si traccionamos de un extremo o de otro. Por lo cual, es quebradizo, es duro, pero quebradizo. Débil a la tracción. Pero tiene otra virtud, que se va a aplicar a acumular distintos tipos de materiales, de materiales líquidos. Va a servir como almacenamiento, porque tiene una gran resistencia a la erosión química. Y también resiste a altas temperaturas, por lo cual va a ser muy importante para la vajilla, para la vajilla cotidiana, para los alimentos, ¿no? Para el procesamiento de alimentos. Y la porcelana, como el tipo de cerámica más elaborada, porque es una cerámica vitrificada, sometida a muy altas temperaturas, para lo cual necesito también hornos de gran calidad, y también una energía calórica que llegue a altas temperaturas, por lo cual la porcelana marca el grado de civilización de una cultura, como en China. ¿Por qué hablamos en Inglaterra de cerámica y de porcelana? Tenemos que pensar también, la porcelana también tiene una producción artesanal, hasta la actualidad, pero en Inglaterra también va a llegar a la industrialización. Y va a lograr aplicaciones a industrias tan versátiles como en la segunda revolución industrial, la energía eléctrica. Se van a utilizar componentes de cerámica por su capacidad aislante, ¿no? Por su capacidad impermeable, por su dureza, ¿no? Porque es liviana también la porcelana, ¿no? Se usan los portalámparas. Claro, por ejemplo, se han usado la alta tensión también para la electricidad, porque tiene una baja elasticidad y altamente resistencia al ataque químico, ¿no? La porcelana. Entonces, como les decía, se va a usar para vajillas, para lámparas, cuando llegue la electricidad, para condensadores, para la industria eléctrica, y por supuesto también un capítulo no menor para ornamentos, para esculturas, para elementos decorativos que son tan importantes en el siglo XIX con el crecimiento de una clase media, de una burguesía industrial que va a consumir todo tipo de elementos para su tiempo libre. Entonces, también es un aspecto importante. Entonces, vamos a mencionar la industria de la cerámica en Inglaterra, en el siglo XVIII. ¿Por qué surge, no? ¿Por qué surge en Inglaterra? ¿Por qué nuestras abuelas tienen losas inglesas? ¿Por qué surge la porcelana inglesa si es una invención china? Y ahí nos metemos, tenemos que remontarnos un poquito más atrás, ustedes recordarán el mercantilismo, recordarán las compañías de Indias cuando se empiezan a introducir alimentos exóticos, ajenos para la cultura europea, y entonces en Inglaterra entra la porcelana china, se pone de moda, en Francia lo que llamamos Ginocerie, ¿no? Y además se pone de moda el consumo de bebidas exóticas, como fueron en su momento el té, ¿no? El té fundamentalmente de China, de India, de Ceilán, del norte de la India también, fundamentalmente de China, de Japón, y el café, el café también de regiones tropicales, que al principio se lo consideraba, había partidarios como que tenían virtudes curativas, y otros que consideraban que al contrario. Hubo también controversias acerca del té y el café, lo cierto es que la sociedad inglesa se impone como hábito de consumo familiar, como hábito de consumo ya masivo, y se necesitan recipientes de alta resistencia al calor, y entonces ahí va a aparecer la moda de las potteries, de la vajilla, ¿no? Entonces, la vajilla de losa, de cerámica, de porcelana, va a reemplazar a una antigua tradición que ya estaba en Europa y en Inglaterra, que era toda la vajilla en metal, fundamentalmente. En las familias ricas, los metales preciosos, como el oro, como la plata, como la platería, que en el río La Plata hasta hace pocos años era muy prestigioso tener un juego de plata, ¿no es cierto? En una familia, yo me acuerdo a mi madre, orgullosa de su juego de plata, y en Inglaterra va a reemplazar la porcelana, la plata, el oro, el peltre, que es también otro elemento metálico que se utilizaba mucho para la vajilla, que es un aspecto importante porque forma parte de la población, hemos dicho que la construcción, la vivienda, la alimentación, y bueno, y los elementos que utilizamos para alimentarnos, son un capítulo importante en la industria, ¿no? En la industria doméstica, especialmente si estamos en países donde va mejorando la expectativa de vida, por lo cual se empiezan a producir no solo bienes, no solo bienes de capital, como acero o como máquinas, sino también bienes de consumo, como en este caso la vajilla. Entonces, por eso es tan importante el capítulo de la cerámica. Y en este marco hay una zona, un condado Stafford, la región Staffordshire, que está muy cerca de las minas de carbón, y ahí se va a instalar una industria que al principio es artesanal, un centro industrial de la cerámica y de la porcelana, en el centro de Inglaterra, en donde hay minas de carbón, de carbón mineral, para poder alimentar los hornos de cerámica, donde hay otros minerales que van a componer la arcilla, que va a mejorar la losa inglesa, y ahí entonces se instala en Staffordshire el centro industrial cerámico, que hasta la actualidad tiene cierta vigencia, ¿no? Si bien hoy la cerámica, la porcelana, tuvo también sus competidores, como el plástico y otros materiales artificiales o sintéticos, pero durante mucho tiempo fue muy importante la losa inglesa, a tal punto que también estos hornos, hay muchos relatos en el campo de la historia, de la literatura, que narran las vicisitudes de los obreros que trabajaban en la industria de la cerámica, la industria de la cerámica que también es altamente contaminante, porque hay componentes minerales y hay hornos, ¿no? Pero si tenemos que hablar de una industria en particular, de una fábrica o de una historia en particular, nos vamos a referir a la vida de un pionero, que se llamó Josiah Watwood. Watwood que introdujo la máquina de vapor para moler y para mezclar, ¿no? Y va a producir unas, estos son los hornos de este pionero, que empezó en términos muy modestos y llegó a construir una dinastía, que llegó hasta el siglo XX, y que va a producir una cerámica que tiene, una porcelana y una cerámica que tiene una identidad muy fuerte en los entendidos, ¿no? Y que además, otra originalidad de este autor es que empezó a instalar los salones para retail, se llaman, o para venta al menudeo, minorista, los salones de exposición. Entonces fue muy importante porque fue un pionero de las salas de exposición. Bueno, también se cuentan muchas historias sobre la clase trabajadora que trabajaba en sus fábricas, pero por lo general, la imagen de Watwood pasó a la posteridad como un pionero del siglo XVIII, que adelantó a su época en la industria de la cerámica, y que además fue pionero, de algún modo, en los derechos humanos, porque se recuerda muy fuertemente un camafeo que mandó a realizar un medallón en donde se manifestaba anti-esclavista. Entonces, se lo recuerda a Watwood por su actitud anti-esclavista, y entonces mandó a multiplicar, a realizar estos medallones que se difundieron, y difundieron de algún modo, fue un manifiesto. No un manifiesto escrito en forma de libro, sino una obra de arte. El manifiesto anti-esclavista que fue este medallón. Por eso se lo recuerda. Pero también se lo recuerda por instalar la máquina de vapor, por instalar procesos mecánicos en la elaboración de la cerámica, y que a lo largo del tiempo se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando, y va a ir haciendo experiencias, experiencias muy notables, como les dije al principio de esta clase, la primera revolución industrial, las primeras industrias se manifestaban en cuanto a la prueba-error, al acierto-error. Entonces, han quedado como testimonio las pruebas de cerámica, de este pionero de la cerámica industrial, en donde él ensayaba, hacía ensayos en donde mejoraba su producto. Entonces, si ustedes van a uno de los museos más importantes que hay en Londres, el Albertan Victoria, van a encontrar colecciones, estas colecciones donde están numeradas, y donde él cataloga a qué temperatura dispuso cada una de estas piezas para poder mejorar su producción. Esa es la... digamos que hasta se adelantó en el campo científico, casi que hizo una experiencia que podríamos decir cuasi-científica de lo que es el estudio de la resistencia de los materiales y de los componentes de un producto. Eso es lo que también se rescata. Y otra cuestión interesante de Bedwood, uno de los pioneros, había otras fábricas también, pero le seleccioné algunas, cómo empezó a tomar como modelo las modas que había en el campo de la arquitectura, en el campo del arte, el neoclasicismo, que estaba tan en vigencia a fin del siglo XVIII en Inglaterra, y entonces empieza a ser una cerámica de estilo, en forma industrial. Una cerámica de estilo, como ustedes pueden reconocer fácilmente, de estilo neoclásico, porque él estaba... siempre tomaba como referente al arquitecto Robert Adam, que había puesto de moda la antigua Grecia en la arquitectura británica. Por lo cual, para decorar el espacio interior de los edificios de Robert Adam, empezó a utilizar, a experimentar con una estilística, una identidad de estilo en este producto industrial. Después, la firma va a seguir evolucionando hasta el siglo XX, hasta vamos a tener cerámicas que van a ser Art Deco, Art Nouveau, bueno, de distintos estilos, hasta que la firma cierra, y en la actualidad hay toda una lucha por proteger el legado, porque al entrar en crisis la empresa en los años 70, lo que ha pasado con muchas industrias en Inglaterra, se busca protegerla como bien patrimonial, como memoria histórica. Lo cierto es que la cerámica, como dijimos en la época del mercantilismo, la industria textil y la industria del pescado, tiene distintas etapas muy marcadas, distintos procesos muy marcados, que permiten el intercambio, el intercambio de mercaderías, de materias primas, de productos sin terminar, que completan otra fábrica. Entonces, hay una división del trabajo importante, y también recordemos a Adam Smith, cuando daba el ejemplo de la fábrica de alfileres, la división del trabajo aplicada a la industria de la cerámica, va a generar una alta productividad. Entonces, como les dije antes, desde la cerámica, durante milenios, que fue un material que se elaboró artesanalmente, en la revolución industrial en Inglaterra, por primera vez se va a elaborar industrialmente. Entonces, la división del trabajo va a abaratar costos, y va a generar una gran industria. Que, por supuesto, la cerámica también tiene un encadenamiento hacia atrás, como dijimos antes, los hornos, los altos hornos, y un encadenamiento hacia adelante, porque también genera movimiento económico hacia lo que es la industria de los alimentos, de los recipientes, de la vajilla. Entonces, un encadenamiento hacia atrás y hacia adelante, la cerámica ocupa un capítulo importante en el intercambio comercial, en la generación de valor agregado, y en la parte tecnológica, que configura un capítulo importante de la revolución industrial. Bueno, industria de la cerámica en Inglaterra, entonces. Bueno, entonces estuvimos viendo distintas industrias. Vimos textil, siderúrgica, cerámica. Dentro de la cerámica, el grado más sofisticado, la porcelana, y la industria de la cerámica en la revolución industrial inglesa. Aún hoy, la losa inglesa, la porcelana inglesa, es muy apreciada, por supuesto, a nivel coleccionismo, pero también a nivel consumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!